Música Música Dime que quieres cambiar, por tu bien confianza quieres cambiar, ahora ponte de pie hombre y entrégame todo lo que te voy a pedir, dame tus problemas, tus sufrimientos, te quiero que eches en la bolsa y abdos y lamentos, te voy a romper en tus cadenas, solo tengo un anillo sencillo, quiero lo que traes en tu alma y no en tu bolsillo, y como me lo has entregado todo, no morirás, no morirás eternamente, ni dirás, porque tus problemas ahora son míos, Dime que si entes asustado con el desafío, como te sientes, si no te he quitado la vida es porque te amo, para estar solo siempre yo estaré contigo, desde hoy en adelante seré tu mejor amigo, para cuidarte, pues vendrán unas personas a saltarte y matarte, por eso tuve que actuar con destreza, pues tu madre es cristiana y tú eres hijo de la promesa, perdón por presentarte en este callejón, mi intención no fue hacer que se rompara tu pantalón, ahora me voy, y que es lo que usted deja a mi lado, no era una pistola, era un paquete de tratados, me marcho de tu presencia, pero en tu corazón estaré, eres Jesús, soy el asaltante, ese tipo hay marano, hay barano, cae dos omega, que hay caro, para tu carro, la alta, hay entrecadera, en estres tíos, los flotos, los flotos, los flotos, nos recogen hay todo lo que tengan, todo va a ser antipisteros, me dice tiros, me pecen y no hice nada, creo que este tipo maldano, se le corre laanza, me loco, loco, losía, me he disparado y ni una balá me ha tocado, Es decir que el asaltante era, el asaltante era No vete de aquí y te pierdes Estás engañonando y no tienes salida No puedo dejar que te vayas pero ya seguro perderás tu vida No vete de aquí y te pierdes Estás engañonando y no tienes salida No puedo dejar que te vayas pero ya seguro perderás tu vida Todavía sé andar por senderos misteriosos Sin mi soberanía obrar De manera extraordinaria Puede ser donde yo soy Soy el asaltante